Deben de confiar, aplicar lo antes posible, ya que cada día cuenta. Un vivo ejemplo de esto soy yo. Hola a todos, hoy estoy acá con Emanuel. Él es un cliente de BDB que ya ha terminado su proceso, ya está obviamente acá con su familia y ya terminó de trabajar con su patrocinador. Emanuel, si te quieres presentar, decir algo de ti, de dónde eres, de todo eso. Claro que sí, mi nombre es Emanuel Hidalgo Rodríguez, soy dominicano, República Dominicana. Tuve la oportunidad de conocer BDB Solutions en mi país y procedí con ellos para hacer el proceso. Listo, bueno, entonces hoy queremos de verdad hablar de todos los pasos de su proceso, especialmente al principio. Al principio yo sé que encontraste BDB y qué de verdad fue lo que te dio la confianza para empezar un proceso de esos tan importantes. Bien, al igual que cualquier persona que no conoce de algo, siempre va a tener dudas acerca de los procesos. En ese momento yo era camarero, tuve la oportunidad de asistir y dar servicio a uno de los eventos que BDB presentaba en esos momentos en mi país. Y ahí pude conocer personas que sí estaban interesados, me habían hablado de ese tipo de proceso. Y ahí mi confianza incrementó un 100%. Sí, sí, claro. Obviamente es muy importante poder ver a alguien en persona en vez de solo por internet. Por eso a nosotros nos gusta hacer esos seminarios por todo el país y por todo el mundo. Y durante tu proceso, ¿cómo fue que te ayudó? ¿Cómo te soportó BDB durante el proceso? Claro, desde el principio, lo primero que BDB me otorgó fue el apoyo de un abogado. Ese abogado desde el principio hasta que fui aprobado, siempre estuvo ahí para soportarme, ayudarme, cualquier pregunta que yo tenía. También el personal directamente de BDB, cualquier inquietud que yo tenía, siempre estuvo ahí para ayudarme y responderme. En cada etapa de tu proceso, claro. Bueno, entonces quiero hablar de tu proceso, especialmente al principio. Yo sé que muchas personas no conocen este proceso, no conocen BDB, especialmente estando fuera de los Estados Unidos. Cuando empezaste tu proceso, ¿qué fue lo que te hizo conocer de BDB, confiar en BDB para empezar este proceso tan importante de tu vida? Bien, lo primordial sería en este caso mencionar el desconocer una información. En mi país, República Dominicana, mayormente la visa que se conoce es la visa de turismo, B1, B2. La gran mayoría de las personas desconocen un tipo de visa de B3, que consta en un contrato laboral en el cual tú puedes conseguir la presidencia americana. También pude conocer varias personas más que estaban en el mismo proceso, ya habían aplicado su estatus, estaba cambiándose, por así decirlo. La información está en el internet, cualquier cosa que tengamos duda la podemos buscar ahí y ahí no podemos cerciorar de que es veraz, de que es cierto. Lo más importante de esto es que ya cuando empiezas el proceso y lo culminas, tienes la oportunidad también de servir como embajador y demostrarle a las demás personas de que sí existe la posibilidad de emigrar legalmente fuera de su país. Claro, claro. Y entonces, cuando nos conociste, usted dijo que ya iba a ir al internet, buscado de verdad, si esto es verdad. Y de partir de ese momento, eso fue lo que te hizo confiar un poquito más, porque de verdad estábamos en persona allá en República Dominicana. Es correcto, así es. Bueno, entonces, obviamente ya estás en los Estados Unidos y usted ya terminó de trabajar con su patrocinador, pero quiero que nos cuentes un poquito más acerca de esa experiencia de trabajando con tu patrocinador y de verdad empezando de cómo te ayudó BDV con el equipo de servicios de cliente para mudarte y para empezar ese día con tu patrocinador. Bien. El patrocinador viene siendo como el centro donde nos entrenamos, donde pasamos ese tiempo necesario para poder cumplir con este proceso. La mayoría no sabe. Puedes lograr tu residencia de 10 años, pero debes cumplir con el patrocinador. De eso se trata. Es una experiencia muy bonita porque puedes aprender algo nuevo dentro de tu rutina diaria que también te puede servir como experiencia para otro trabajo. Ya es decisión personal si deseas quedarte. Muy agradecido con el equipo de BDV porque desde el comienzo lo primero que recibí de ellos fue esa acogida, esa bienvenida, ese calor familiar porque venimos relativamente solos. Y se le hace muy difícil a uno como una persona nueva tanto en el lenguaje, en lo financiero, el relacionarse con una empresa se le hace difícil y recibir ese apoyo de BDV tanto como para el alquiler de una casa, una recomendación, es de mucha importancia. Claro, sí. Y por eso tenemos ese equipo de servicios de cliente porque sabemos que mucha gente está viniendo de todo el mundo y es la primera vez que van a estar. Algunas personas no tienen familia, no tienen amigos acá en los Estados Unidos y ese equipo de servicios de cliente de verdad les ayuda con todo lo necesario que necesiten para empezar esta nueva etapa de la vida. Escuelas para los niños, apartamentos, licencias, el social security, todo eso es necesario y obviamente ese equipo que te quiere ayudar en esa etapa. Sabemos que mudarse de República Dominicana a Carolina del Sur a los Estados Unidos es algo muy grande. ¿Qué fue la mayor sorpresa que tuviste cuando llegaste, cuando empezaste esa etapa nueva del proceso? Lo más asombroso fue poder venir con mi familia. Yo pude venir con mi esposa, ya que el proceso puede venir con tu cónyuge y un menor es de 21 años. Mis dos niñas también. La felicidad que ellos sintieron, eso no tiene precio. ¿Cómo te sentiste cuando te aprobaron esa residencia? Yo sé que es un momento muy emocionante. ¿Cómo te sentiste? Claro, es sorprendente, muy feliz. Cabe mencionar que es un proceso también, ya que dependiendo del lugar donde te encuentres, puedes caer en diferentes escalas, ya sea investigación, proceso administrativo y decirle a la gente que no tenga miedo, no se asusten, sino que eso es parte del proceso y al final sí eres aprobado. ¿Nos quieres contar un poquito más del proceso administrativo que pasaste tú y tu familia? Sí, es algo triste, por así decirlo. Uno nunca quiere esperar, quiere que les den las cosas en ese mismo momento. Tuve la suerte, por así decirlo, de aplicar durante los tiempos del COVID. Eso retrasó todo mundialmente. No sé si por eso, por temas de confirmación de la información, ellos deciden ponerte en hold on, en espera, y empezar a investigar si el proceso es real, cómo te va a ir, dónde vas a trabajar, quién te está recibiendo. Todo esto es parte del proceso, simplemente por tu seguridad. Sí. Ya al final de esto, Y ya, te dieron, te aprobaron y ya estás listo para venir a los Estados Unidos. Obviamente eso es algo que no sabías qué iba a pasar. En todo el proceso, ¿había algo que te hubiera gustado saber antes de empezar tu proceso? Bueno, a sinceridad, me hubiese gustado conocer BDV unos 10 años atrás. Sí. Todo en ese momento. Sí. Pero en alguna etapa del proceso, cuando estabas en la República Dominicana, ¿hay algo que te hubiera gustado saber antes de empezar? En los tiempos de espera, me gustaría, me hubiese gustado saber un poco más acerca de que había la posibilidad de uno quedar en investigación, de que se podía posponer por temas de catástrofes naturales, que no dependían en sí directamente de BDV, sino de la situación en que se encontraron las leyes en el consulado de tu país. Quizá yo estaba esperando una respuesta más rápida, pero todo dependía de la situación que estaba en ese momento. En ese momento, claro. Y eso es algo muy importante para que todo el mundo sepa que el proceso de cada persona es diferente y se va a demorar diferentes tiempos, cada año se puede demorar diferentes tiempos. Entonces, para la gente que quizás quiera empezar el proceso o esté en la mitad del proceso, ¿hay algo que recomendarías, que les quieres decir a ellos? Claro que sí. Sobre todo, mucha paciencia. Claro. Seguir en sus trabajos actuales, ahorrar mucho dinero. Ajá. Y todo llega. Tener mucha fe de que todo va a llegar y su vida va a cambiar positivamente. Claro, claro. Bueno, entonces, ya que estás acá en los Estados Unidos, ya has trabajado con tu patrocinador, ya terminaste ese año que tienes que trabajar con él, ¿qué planes tienes para el futuro de ti y tu familia? Mi plan a corto plazo ahora mismo es seguir trabajando en mi crédito para poder adquirir el sueño de toda persona, que es su casa. Sí, obvio, eso es algo muy importante para tu vida nueva en los Estados Unidos y de parte de los de BDD queremos desearte mucha felicidad y mucha suerte a ti y a tu familia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros acá. Era muy importante para nosotros hacer este video con usted, para que la gente escuche de primera mano a alguien que ya logró el objetivo de la residencia, ya está acá en los Estados Unidos, ya terminó de trabajar con el patrocinador y ya está moviendo a otra etapa del proceso, el proceso de la vida. Bueno, entonces, para terminar, si quieres decirle algo a la gente que está buscando venir a los Estados Unidos, mudarse, emigrar acá o empezar el proceso de EB3, ¿qué quieres decirles? Claro, deben de confiar, esto es un proceso legal, deben de confiar, aplicar lo antes posible, ya que cada día cuenta en este tipo de casos. Y si están buscando información, acá la pueden encontrar, esta es una empresa que se dedica directamente a estos tipos de casos, un vivo ejemplo de esto soy yo, hay muchos más compañeros que pueden verificarlo en las páginas y en las redes de este gran equipo BDD Solution. Y nada, no pierdan tiempo, deben de confiar, iniciar su proceso, la información está en internet y adelante. Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros y como te dije, mucha suerte para actuar de familia. Muchas gracias.